Música Si eres ahí, eh, eh La pata 93 Si no, ya no, ya no Más flow Más flow Quédate en la casa Chup, SD You ready for this one? We're ready Hit it 2020, quédate en la casa Pa' la vena nunca es más 2020, quédate en la casa Vale la pena nunca en los motos Quedarse en tu casa no hace malo Ahora y en el bobo tan borracho A mi casa vomitando a cualquier parte de Cuba No hay imagen que boldo haría Jugar FIFA y Amy Play I'm with a combi day Well I'm so worried my jade En mi casa no arregla Sonza reggae y mida jade It's raining a Sabah I don't need a fucker ring COVID has a sale Now we're all on the same Couple of 28 weeks So I can't run like Usain I've ever stopped by and online Before all of my sevens blow Line adentro Come pan con queso Llamada privada Tú uno conmigo Vente vente Quédate en la casa Vájale a vera Nunca con Mazda Vente Quédate en la casa Vájale a vera Nunca con Mazda Si te lo hice mafro Baby Si te lo hice mafro Vente vente Quédate en la casa Vájale a vera Nunca con Mazda Shorty wanna go outside Feeding for that party vibe I know you made plans with me and your girls for tonight I feel your frustration No good situation Could we go back to our better past? Future took it off but for now keep the mask on So won't you come around with me Get baited in those of me on Look we gotta keep safe But once we land in the circle Turn that safety off Someone band on my line Yeah It's guinea day and the whispering No sabes De ninguna manera Hey Fibesos juntos Son nuestra manera Veinte 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 quédate en la casa Vájale a vera Nunca en Mazda Veinte veinte quédate en la casa Vájale a vera Nunca en Mazda 新ayín Tú no ves en maflo Baby Si tú no ves en maflo Vájale a vera Minté veinte quédate en la casa Vájale a vera Nunca en Mazda discontinua Obviamente Sí Vájale a vera Nunca en Mazda No, 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 no.